¡Muchas gracias! La ruta de gobierno y líderes de la industria audiovisual y México, la Ciudad de México se ha vuelto una de las ciudades, bueno, la capital de Latinoamérica en la transformación. ¿Por qué? Obviamente por la estabilidad que ha generado la manifestación de la doctora Claudia Sheinbaum, por supuesto por una ciudad tan diversa que muestra que es una belleza y sabemos que tiene espacios tradicionales pues en muchos momentos de la ciudad. Pero, uno de los más importantes para mí, relevante, es que no solamente vienen a ver pirámides o caloros, todas las etapas de la historia de México, sino las actuales. ¿Cuáles son las actuales? La transformación que ha tenido la Ciudad de México actualmente con la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, la alcaldesa Clara Urana, que ha logrado esta palabra. Se ha vuelto un aplauso. Se ha vuelto ahora no solo un espacio de turismo, de estar buscando ir a conocer esta palabra, esta nueva palabra que ha realizado, sino ya se formaron locaciones de las más importantes en el mundo para volver a hacer producciones internacionales. Entonces, muy bien nuestras locaciones tradicionales, la Ciudad de México con su historia magnífica, pero la transformación de la ciudad ha generado nuevas locaciones y nuevos espacios para justamente diversificar el tema de locaciones. Yo nada más quería agradecer la transformación. Yo quería felicitar nuevamente a la alcaldesa Clara Urana y al evento que me dio vida de esta serie, que como dice el mundo, es de las más vistas, que es de Iztapalapa para el mundo. Se mira de otra manera. Hay una construcción de autoestima cuando se ve esta producción, esta serie en un Iztapalapa que antes se usaba de locación para lo peor. Si quería salir en una película, una situación desagradable, se pensaba. Porque así se pensó históricamente en la construcción de esta ciudad. En esta ciudad se fortaleció hace décadas una ciudad donde todo se concentraba en el centro o en el sur de la ciudad. Y se abandonó el oriente, se abandonó la periferia, pero ahora el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y desde la alcaldía, pues nuestra tarea diaria es transformar. Entonces yo primero quiero agradecer a la producción de esta serie, que puedan, que hayan puesto sus ojos en Iztapalapa. Hoy la historia que también se cuenta en esta serie, que nos dan escuelas, es de mucha identidad en Iztapalapa, de miles de cientos de mujeres de mujeres que salen adelante con esfuerzos, con lucha y la mayor expresión es la lucha libre. Y quiero felicitar a todo este evento maravilloso. También decir que en Iztapalapa tenemos la Escuela de Cine y Fotografía, Obalizcari, de todo el estado. Su director, el director, el director de la Escuela de Cine y Fotografía, Obalizcari, su única casa de las historias de su enano. Y eso es lo que queremos, que en Iztapalapa y en Iztapalapa se encuentran ya otras historias. Y una historia en la que aparece Iztapalapa con nuevos actores como el cabello, como nuevos actores, como los cabellos llenos de lunares. Un nuevo actor es entonces, son las historias, ¿verdad? Como escenarios distintos de rescate del espacio público. Así que la Ciudad de México es la capital audiovisual de filmaciones en América Latina. Y queremos que la mejor locación de la Ciudad de México, queremos que sea esta palabra. Así que también, queriendo decirles que debimos a proponerles muchos lugares donde las distintas plataformas pueden utilizar espacios muy importantes que hay en Iztapalapa y que la gente se va a sentir orgullosa. O sea, en verdad, esta serie ha dado Iztapalapa una nueva identidad, un nuevo orgullo. El orgullo ya lo tendríamos por su historia, por su resistencia, por sus pueblos originarios. Pero esto nos ayuda a valorar ver Iztapalapa de otra manera, que nos ha costado tanto trabajo. Y con una serie se hizo magia en Iztapalapa, porque hoy la población ve Iztapalapa desde otra perspectiva. Así que tienen la Escuela de Cine y Fotografía a disposición, están los compañeros, para cualquier otra actividad que ustedes deseen llevar a cabo. Muchas felicidades a todo el elenco, a las directoras, a las productoras, muchos a los actores. Los actores, de verdad, son un orgullo y los sentimos como si fueran destapalapa realmente. Y bueno, me da gusto que el día de hoy se esté recuperando esta experiencia tan importante en la ciudad. Muchísimas gracias a todas.